Carroza, no sabes nada, decís pavadas, están poseídos, ningún virus, están poseídos y yo los voy a salvar Vení Carlitos, vení Carlitos, vení Carlitos, no, Carlitos, pará Carlitos, pará Carlitos, pará Estuviste en el patio de mi casa Pablo vos, salí, tirate, tirate, pero quien sos, como quien sos, le dice quien sos, te pongo en el patio de mi casa le dijo a Carroza Carlitos, estás poseído, estás poseído, estás poseído, estás poseído Carlitos, Darío, vení Darío, vení Darío, estás poseído Vos también Darío, saca la lengua, estás poseído, vos también, de la única manera que podés comprar al jugador de Racing y llevarlo al patio de tu casa Es haciendo esas transfugiadas que hace tu pariente en Mercado Libre, estás poseído, estás poseído, estás poseído, vení Maurito, estás poseído Estás poseído, estás poseído, yo ya sé Mirá, entra a la sana, te hacemos los cuernitos No, no hay solución No te conoce nadie, te dice Benedetto Ya sé la solución Saca la lengua, mirá, saca la lengua, mirá, saca la lengua Benedetto Voy a encontrar la solución Voy a encontrar la solución Yo los voy a sanar Mirá, te muestra el escudo, te muestra el escudo, mirá Yo los voy a sanar Yo los voy a sanar ¿Te hace cuerdito, gente? ¿Cómo hace cuerdito, sárate? Yo los voy a sanar Yo los voy a sanar Dios me va a ayudar, yo los voy a sanar ¿Qué vas a hacer? Yo los voy a sanar Tano, por favor Ya sé cuál es la solución Ya sé cuál es la solución ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mauro Ya está sanado Ya está sanado Ve con Dios Después te pido el riesgo Parece el programa de la noche De la avenida corriente Ya está sanado Ya te saqué la maldición Le pego un bífero después Vos también ¡Sárate es el más rebelde, eh! ¡Sárate se la sacó tranquilo la de boca! ¡Sárate se la sacó tranquilo la de boca! ¡Sárate se la sacó tranquilo la de boca! Pero voy a agarrar el micrófono Muy buen laburo, ¿eh? ¿Quién es ese? Un exorcismo Hemos hecho un exorcismo en directo Hemos hecho un exorcismo en vivo ¡Qué bárbaro, viejo! El que entró a la cancha Con razón A los santos Que hay acá, ¿no? Pero bueno, voy a sacar la camiseta de boca Para que no quede acá Para que no quede la maldición, ¿no? Yo investigué Traje a la ciencia Todo Y ustedes hicieron un exorcismo en vivo Un exorcismo en vivo, sí Que pará que quedó el gorro de Mauro Sárate acá, mirá El bife que se comió Mauro Sárate El bife que se comió Mauro Tremendo el bife que se comió Mauro Vos viste querida Qué bife que se comió Mauro Sárate Vos viste el bife que le pegaron a Mauro Cuando entró, apenas llegó, viste Vos viste Bueno, vamos a vender Para acomodar este